Estamos entregando las certificaciones en sistema de gestión de las empresas que han obtenido esta distinción en este último mes y nos sentimos orgullosos de estar entregando esta distinción a la dirección de Catastro de la provincia de San Luis o en un proyecto integral que la provincia está realizando para certificar todas las áreas y especialmente en toda la dirección de Catastro. Y desde el Iram nos sentimos orgullosos de poder estar acompañando este cambio importante en lo que es la cultura hacia la calidad porque entendemos que es reforzar el compromiso ante la sociedad por brindar cada vez mejores servicios. Desde ya les agradecemos a todos los que han participado en esto, toda la confianza depositada en Iram y aquí estamos para seguir trabajando en muchos otros proyectos que se derivan también desde las normas de gestión.